Son 4 o 5 penitentes contra Pabel que no son y siempre ven. Es un auténtico golazo, ahí está la cara del arquero, pero sale de un rebote en donde México vuelve a perder la pelota, desde luego que la definición es estupenda, aquí México ya tenía ganada la pelota y la entrega, viene el servicio y ya la definición es estupenda, ven ustedes, hay que disfrutarlo, pero México tenía controlada la pelota, sale mal y vuelve a ganar el equipo de Brasil en ese sentido. 3-0, si no pudieron despejar, no supieron despejar, aquí vamos a ver toda la repetición, primero el servicio para Cafú, luego no se hablan entre Ríos y Davino, y luego que no se hablan el servicio atrás y ahí sí Romario, ya no tiene nada que hacer Adolfo Ríos. Loca la defensiva mexicana con esa movilidad, además Romario salió en su día y todo le está saliendo perfectamente bien, México no se ubica bien atrás y Brasil está penetrando como Pedro.